Te regalo una rosa Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 ay amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 ay amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 ay amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 ay amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 ay amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay amor Tu vida, ay, ay, ay amor Tiri, 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 tiri Tiri, 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 tiri tu